Mi nombre es Brenda Kiba, presidenta del capítulo de Tijuana y me toca el honor de presentar a la mesa de honor para darle cantidad a estos trabajos. Tenemos del lado derecho al profesor Jorge Cepeda Peraza, presidenta del capítulo de Tijuana. Tenemos al señor licenciado George Weber, coordinador estatal de la Asociación Maestros por México. Y tenemos aquí al profesor Oscar Manuel Madero Valencia, coordinador de la región noreste de Maestros por México. Y a nuestro coordinador estatal, el profesor Antonio Manrique López, de la misma asociación Maestros por México. Bien, contamos con la presencia de Johnny Pousset, el profesor de la iglesia que nos proporcionó el espacio. Y se va integrando nuestros compañeros, el maestro Enrique Meléndrez López, que es coordinador regional también de la parte noreste de la Asociación Maestros por México. Y de mi lado izquierdo, a la compañera Susana Rangel Acosta, presidenta del capítulo de Tijuana. El motivo de esta rueda de prensa es para dar a conocer a ustedes lo que es el posicionamiento de la Asociación Maestros por México en cuanto a los temas de educación, temas laborales y temas sindicales. Entonces vamos a ceder, es mi palabra, al maestro Oscar, que es el que nos va a dar la referencia de en qué consiste la asociación y cuáles son los temas a tratar. Al finalizar, pues ya serán lo que vienen siendo las preguntas y respuestas. Muy bien, muy buen día a todas y a todos los respetables representantes de los medios de comunicación. Profesor Oscar Manuel Madero Valencia, junto con el maestro Enrique Meléndez Pérez, representamos a la Coordinación Nacional de Maestros por México. Maestros por México es una asociación civil que nació de las inquietudes de un grupo de exdirigentes del sindicato que hemos estado en los diferentes estados dirigiendo algún nivel de los que estatutariamente tenemos como organización sindical, algunos secretarios generales. Encabeza esta asociación el maestro Tomás Vázquez Vigil, que del 89 al 2001 fue dirigente nacional del CENTE. La asociación civil es un producto de inquietudes de todo lo que se estaba viviendo dentro del proceso político del magisterio. A raíz de la reforma educativa, se generó cualquier cantidad de inconformidades por parte del magisterio nacional en el que, en medida que iba avanzando el tiempo del gobierno anterior, era más difícil la posición y el cumplimiento de la responsabilidad del magisterio. El CENTE dejó que el gobierno a través de esa reforma, o la dirigencia nacional del CENTE, perdón, dejó que el gobierno a través de esa reforma desapareciera aspectos importantes, fundamentales, a los que los trabajadores estábamos acostumbrados, empezando por la relación bilateral que se tenía entre el sindicato y el gobierno, segundo, una pérdida muy lamentable del programa de carrera magisterial que era un estímulo económico y que evaluaba al trabajador que quería pertenecer a ella y que quería no solamente ingresar, sino promoverse. Es decir, quien iniciaba en carrera para llegar a los niveles más altos se tenía que evaluar por lo menos cuatro o cinco veces. Y mucho más, porque no todo el tiempo se pasaba al siguiente nivel, a la primera. Perdimos el escalafón. Un tema importante que yo veo en ese aspecto tan señalado, el escalafón. A los maestros todo el tiempo nos dijeron que en medida que nos fuéramos preparando, íbamos a ir avanzando. Muchísimos maestros estudiaron especialidades, estudiaron maestrías, doctorados con recursos propios que nunca pagó el Estado. Íbamos generando un expediente que junto con la antigüedad y resultados en el trabajo nos daba oportunidad de ir escalando niveles, puestos directivos y no solamente eso. Concurso por horas en secundarias o en el caso de un cambio de ascripción, la puntuación escalafonaria era la que mandaba quien tenía más derecho. Entonces toda esa inversión que hizo el Magisterio para ir posicionándose, también se perdió. También perdimos las comisiones mixtas que tienen que ver con esos aspectos fundamentales. Es decir, se perdió mucho. Y lo más triste y lamentable es que la dirigencia del CENTE que acompañó al presidente Peña Nieto en todo lo que él quería, dejó que se perdiera también gran parte de lo más fundamental y lo más esencial que es la dignidad de los maestros. La Asociación Nación en mes de marzo hemos ido creciendo afortunadamente bien, muy bien diría yo, con una aceptación generalizada en todo el país, con un proyecto que queríamos nosotros fundamentarnos solamente como inicio en 100 capítulos. Los capítulos vienen siendo como sectores o como delegaciones, porque así está la normatividad de registro ante las autoridades correspondientes de las asociaciones civiles. Y nos fuimos sobre 100 capítulos. La asociación que nace en marzo del 2018 tiene ahorita arriba de 360 capítulos ya en el país y tenemos más de 350 mil trabajadores de la educación afiliados. Una muestra de eso es que hoy, con mucho gusto y con mucho orgullo, quienes coordinan el trabajo en Baja California, el maestro Antonio Manríquez, el maestro amigo, el licenciado George Webb, los coordinadores aquí en Tijuana que estuvieron desde un principio, la maestra Brenda, la maestra Susana y el equipo que está integrando también, el maestro Jorge Cepeda con el apoyo, con la asesoría, con la experiencia de nuestro amigo Gregorio Carranza, que fue un extraordinario y digno dirigente en el estado de Baja California. Hoy nos entrega esto. Hay más de 800 afiliaciones en un corto tiempo. Nuevas. No son con las que inició este proyecto. Y estas son exclusivamente de Tijuana. Ese es el efecto que está teniendo la asociación. Nuestra asociación ahorita tiene dos objetivos fundamentales. El primero de ellos es la recuperación y la reestructuración del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. El sindicato no puede continuar en las condiciones en que está. La Asociación Civil Maestro por México no, y quienes la integramos, por supuesto, no reconoce la dirigencia nacional de Alfonso Cepeda Salas. No lo reconocemos. Ellos se integraron al nivel de dirigencia que ostentan ahorita en un congreso convocado muy fuera de norma. No se puede convocar si no se tiene la autorización de una presidencia. Juan Díaz nunca llegó a ser presidente formal porque no hizo los trámites ante las instancias. Por lo tanto, nunca fue nombrado presidente en un congreso nacional para haber firmado una convocatoria como presidente, que es un error gravísimo. Después de esto viene la renuncia o la licencia de Juan. Y en un consejo nacional dicen ellos que reforman los estatutos. Y es importante que los medios y la sociedad lo sepan. Un consejo nacional no está facultado. Para nombrar las instancias definitivas, tampoco está facultado para hacer una reforma estatutaria. Ellos dicen que desaparecieron la figura de la presidencia, cosa que es imposible en términos legales, pero a como se han conducido, cualquier cosa puede pasar. Y si tomamos en cuenta cómo lo manejaron, casualmente lo hicieron una semana antes de que llegara el fin del sexenio anterior. Y junto con eso, convocan a cambios de dirigencias seccionales en Nayarit y en Colima, también antes de que tomara protesta el presidente. Creo que se están equivocando en muchos aspectos. Creo que están cometiendo un error tras otro en aras de sostener el poder por el poder. Creo que se les está olvidando que la esencia de un sindicato radica solamente en la participación de la clase trabajadora y cuyos objetivos no van más allá de defender, cuidar y tratar de mejorar las condiciones en lo laboral, en lo salarial, en lo prestacional, en lo asistencial y en lo profesional. Esa es la columna vertebral. Los señores nos abandonaron a los trabajadores de la educación. De enero por lo menos, de enero a julio del 2018 no hubo dirigencia. Se dedicaron exclusivamente a trabajar para un compromiso obligado que tenían con la autoridad que les dio más de 3 mil millones de pesos para que defendieran una reforma que no convenció a nadie, que no convence absolutamente. Voy a ser cuidadoso del término. Es a la mayoría, no a nadie. Porque sí hay un cascarón que todavía sostienen ellos y que por interés siguen trabajando como un equipo, pero que no representan absolutamente nada. Ese es el trabajo que estamos haciendo. Estamos muy contentos. Nos congratulamos como asociación Maestros Comprometidos con México, que es el nombre oficial con el que está registrado, del crecimiento que se está teniendo. Hace una semana tuvimos un grupo de compañeros de la Coordinación Nacional haciendo un trabajo similar en Culiacán, Sinaloa, donde también los resultados son extraordinarios. Estamos creciendo en todo el noroeste de una manera muy interesante y creo que lograremos el objetivo. La clave está en la recuperación y la dignificación del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. La clave está en lograr hacer que entendamos que los procesos sociopolíticos del país están cambiando, que a los sindicatos y en particular al CENTE le urge nombrar dirigentes en procesos abiertos, directos, democráticos, con voto universal. Y que además de eso queremos, como lo hemos ido diciendo en ese sentido, tomarle la palabra al presidente de la República, que tiene un interés primordial y lo ha manifestado. Y aprovechamos porque hemos tenido una relación cercana con parte del equipo de su trabajo, donde la asociación presentó también muchas propuestas de cómo transformar esto y que nos da muchísimo gusto que en días pasados haya enviado la iniciativa al Congreso de abrogación de la Ley General del Servicio Profesional Docente. No es una tarea fácil porque los enemigos del Magisterio, para llegar a eso hicieron modificaciones y reformas constitucionales. Pero es un camino de recuperación en el que solo la asociación está luchando. Lamentablemente el sindicato, insisto, los dirigentes nos dejaron de lado y creo que con eso termino mi participación. Es solamente compartir con ustedes que la asociación Maestros por México está trabajando por los maestros que dejamos de creer en la dirigencia, entre comillas, formal del CENTE y que afortunadamente somos mucho más del 80% de los trabajadores de la educación en todo México. Estamos a sus órdenes para cualquier pregunta. Señor, aquí en Baja California, ¿cuál es la defensa que ustedes van a hacer sobre la situación del Magisterio que es clara por esta falta de pagos y toda esta situación que se está presentando? Sí, nosotros lo hemos manifestado. Nosotros hemos participado en manifestaciones y en solicitudes abiertas. No es un asunto que corresponda todavía a la asociación como tal y que lamentablemente, como lo ha dejado de hacer el sindicato, lo retomó. ¿Por qué? Porque hay que, disculpen que sea reiterativo, el problema no es nuevo, el problema no es de ahora. Hasta ahora que pasó el resultado electoral y que se dieron cuenta que los maestros no estuvieron del lado de la dirigencia en el proceso político, dijeron pues hay que buscar una estrategia para corregir. Y lo vuelvo a decir, al menos de enero a julio dejaron tirado el sindicato. Se debieron haber dedicado a revisar eso, a construir acuerdos con el gobierno, a construir, si el gobierno tuviese, como justifican ellos, alguna dificultad financiera, cuando menos construir un proyecto de calendarización de pagos que tampoco lo hicieron. Y ahora quieren todo. Nosotros lo hemos hecho, lo hemos manifestado, hemos acompañado a los maestros por parte nuestra, a los afectados en el estado de Baja California y que no vamos a quitar el dedo del renglón. Junto con eso, nosotros como Coordinación Nacional hemos estado tratando de hacer gestiones en la federación para rescatar, al menos, lo que corresponde a los trabajadores, independientemente de que el CENTE llegara a ser o no un acuerdo de pago con el gobierno. Lo que el gobernador lamentablemente nos está diciendo es que no hay finanzas cuando todo eso está presupuestado y que no debería haber ningún motivo por el cual no estuviera reservado ese recurso financiero para los pagos que corresponden. ¿Ustedes siguen siendo miembros del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, independientemente de esta asociación civil, o cuál es el mecanismo que van a usar para recuperar el sindicato? Porque son normalmente asambleas, delegados, hablaba de voto universal, no sé, ¿cómo están vislumbrando que van a poder recuperar el sindicato? Sí, seguimos siendo orgullosamente miembros activos del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, ¿qué estamos haciendo? Reuniéndonos con los trabajadores que despliegan algún tipo de manifestación e incomodidad, pero sobre todo inconformidad. Nosotros hemos estado trabajando mucho en esa recuperación del sindicato, con un esquema muy simple, basados precisamente en los resultados sociopolíticos que vimos en los últimos meses. Nos dimos cuenta que el sindicato estaba tirado. ¿Qué queremos hacer? Hacerle notar a los trabajadores que no están solos, porque tenemos un problema muy grave, muy serio, que lamentamos. En el CENTE, la dirigencia formal, otra vez vuelvo a decir entre comillas, empezó a recurrir a una serie de prácticas que donde un maestro se manifestaba, se le echaban la maquinaria encima. Y nosotros lo hemos planteado, es increíble que siendo los formadores y educadores de los jóvenes y de la niñez de este país, vivamos sometidos por una dirigencia que nosotros con nuestras aportaciones sostenemos. Entonces, nuestra lucha es pacífica, nuestra lucha es en convencimiento con los trabajadores de que participen con nosotros. Nuestra lucha va demostrando poco a poco que el CENTE abandonó al magisterio y que si nos esperamos a que la misma dirigencia corrija, ahí nos vamos a quedar tirados. Y la verdad es que un punto muy importante para nosotros dejarlo, dejarlo claro, subrayado y ponderarlo, porque es la defensa que la dirigencia maneja. O sea, nosotros no estamos buscando crear otros sindicatos. Si lo quisiéramos hacer con esa cantidad que tenemos de afiliados, ya lo hubiéramos hecho con muchísima facilidad. Queremos al CENTE, lo queremos recuperar, lo queremos fortalecer y queremos hacer que el CENTE vuelva a su origen, como dije ahorita, que se ubique dentro de su columna vertebral, que es su razón de ser, preocuparse por lo laboral, lo salarial, lo prestacional, lo asistencial y lo profesional y que se deje de estar participando en procesos políticos y en cuchupos internos para nombrar dirigentes. El voto universal es la bandera, porque así ningún trabajador se va a sentir sorprendido de los resultados que se están teniendo en los congresos que van sacando las secciones. Sería también el retorno del Baester, perdón que insista, porque no me queda claro el mecanismo. O sea, entiendo todo lo que dice alrededor, pero van a ir a congresos, van a convocar asambleas. ¿Cuál es el mecanismo jurídico? No sé si me pudiera explicar para recuperar el sindicato. Es que no se trata de un mecanismo jurídico de la asociación. La asociación se puede entender como una expresión al interior del sindicato. La única defensa, nuestro único mecanismo de lucha es hacer rever a los dirigentes que se están equivocando. Es impulsar desde el interior la transformación del sindicato, que logremos hacer y generar una reforma estatutaria. Somos mayoría y lo hemos estado pidiendo de manera pacífica, como lo dije ahorita. Una reforma estatutaria que genere como resultado una figura única para el proceso de elección de dirigentes. El voto libre, secreto, universal y nada más. Entonces, creo que eso se va a dar. Esto no es un invento nuestro, lo hemos venido trabajando. Afortunadamente, en las nuevas relaciones de la reconstrucción del anterior Tratado de Libre Comercio ha sido una exigencia de los gobiernos que están participando. La OIT generó un acuerdo, un convenio internacional, el convenio 98, en el que ya maneja como figura única de todos los sindicatos y México no puede estar ajeno a esto. ¿Qué estamos haciendo? Presionando. ¿Qué estamos haciendo? Trabajando en la conciencia de los trabajadores para que el sindicato haga lo mismo y que convoque de manera inmediata a una elección de dirigentes con voto universal. Porque no reconocemos que en un Consejo Nacional, en un gremio de 1.600.000 trabajadores, 300 trabajadores vayan y decidan por todo quién es el dirigente. Pero además, hay que recordarlo, porque ustedes mismos los medios lo publicaron, casi sorprendidos, para que votaran le regalaron un iPad y el teléfono Generación 10, para no decir la marca, a cada delegado de los que participaron en el Congreso anterior. Es decir, se acabó la libertad lamentablemente en este gremio y hay que recuperarla. Volviendo a lo anterior, dice que no hay ningún motivo para que el Estado no hubiera tenido apartado el pago de los maestros y todo esto. Entonces, ¿quiere decir que hubo un mal manejo de los recursos? ¿Quién es el responsable? Porque el Estado le responsabiliza también a la Federación. Pues mira, todos los acuerdos en materia presupuestal que pasan por los poderes legislativo local y legislativo federal, no deja de ser responsabilidad gubernamental, por un lado. Todos los acuerdos. El trabajador es el último responsable de esto. Independientemente de que el gobernador quiera culpar a la Federación y la Federación se la quiera lavar las manos, los dos presupuestos existen. El presupuesto de egresos de la Federación, el marca en cada capítulo y cada detalle de la creación lo que le corresponde a cada entidad federativa. La entidad federativa señalados, cada uno de los conceptos de los recursos, en los que vienen los, este, que le llaman apartados, ¿cómo le llaman? Partidas. No, no, pero aparte de partidas, bueno, capítulos también, es cierto. Rubros. Los rubros, etc. Cada entidad trae la distribución que la Federación le envía y cada entidad señala, a cada entidad la Federación le señala para qué es cada recurso. Pasamos lo federalizado y nos metemos a los acuerdos de los congresos, de los congresos locales. Los congresos locales también elaboran su presupuesto de ingresos y luego el de ingresos en función de lo que la Federación y lo que recaudo a cada estado juntan, ¿no? De tal manera que cada rubro que significa egreso para el gobierno lo tienen perfectamente bien señalado y tienen bien ubicada la cantidad que se va a distribuir. No puede ningún gobierno, ni el federal, ni el estatal, independientemente de que no se quieran, independientemente de que no existiera una buena relación, que no lo sé si lo había o no en el caso de Baja California, tienen esa responsabilidad. El dinero está presupuestado desde la Federación para enviarlo a las entidades federativas. Cada entidad federativa debe tener bien distribuidos los recursos y no hay argumento. Lo cierto es que por la mala participación, entonces diría yo, si no se quiere culpar al gobierno del estado de Baja California, por la mala gestión, es que está sucediendo lo que a nosotros no nos parece absolutamente nada justo. No le están llegando los recursos a los trabajadores, no le están llegando recursos a pensionados y jubilados, no está bajando el dinero a donde está señalado por ley. Es decir, están incurriendo, en un caso el gobierno estatal y en otro el federal, en una ilegalidad por no cumplir con la aplicación de la ley del presupuesto, de egresos y de ingresos. En este caso, ¿qué acciones? En el caso de, por ejemplo, en el país ya no solamente está el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, está la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Y así como esos organismos han surgido muchos en los diferentes estados, de esas agrupaciones gremiales han surgido sus dirigentes que lógicamente al llegar al poder, pues después ya no quieren perderlos. No les va a resultar este tipo de poder, porque después todos, nadie quiere darle agua a los caballos, todos quieren ser generales. Así es. Y eso no les va a costar mucho trabajo para volver a reformar el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. No sienten eso, no sienten eso. No, no, no. Vamos empezando por puntualizar y reconocer que la condición humana no tiene límite. Es decir, no es lo mismo en el caso de ustedes como profesionales, el reportero que empieza a pie su carrera profesional como periodista, a que cuando llegan a dirigir una oficina donde son directores generales de algún medio. También lo hemos visto. Es decir, en medida, y me refiero yo a la condición humana, no al efecto o defecto de la profesión. Es decir, que la humanidad misma por naturaleza, en medida que va logrando niveles o adquiriendo mejores formas de dignificar su vida, difícilmente quiere ir caminando hacia atrás. Y ese es un problema, no es privativo de los sindicatos en México ni de los partidos. Eso existe en todo el mundo. Hemos estado nosotros dialogando mucho ese tema porque muchas veces, aunque no sea por inquietud propia, empiezan los mismos trabajadores que conocen, por ejemplo, al maestro Enrique, que conocen al maestro Toño, que conocen, perdón, y al maestro Jorge, y que les gusta para que ese fuera el perfil que dirigiera algún nivel estatutario de los que tiene nuestro sindicato. Bueno, es muy probable que otro señor tuviera mejores condiciones, pero la mayoría en un proceso democrático es la que manda, ¿no? Entonces, no estamos ajenos a que nos pueda suceder. No estamos ajenos a la historia de cómo se han construido y destruido las relaciones políticas en este país. No estamos ajenos ni se nos olvida algo que ha quedado marcado para siempre, que un candidato que alguna vez en un partido no gustó precisamente en esta ciudad lo eliminaron por la fácil. La competencia, lamentablemente, a veces genera ambiciones desmedidas y no estamos ajenos. Lo que sí puedo decir yo, que al menos los 40 miembros que iniciamos el proceso de la Coordinación Nacional de Maestros por México, hemos revisado mucho eso, no nos hemos querido meter ni siquiera en discusión a eso, porque tenemos dos objetivos fundamentales, recobrar la legalidad dentro del sindicato. Decía la maestra Lester, se la llevaron, la detuvieron, y era la presidenta. En el momento en que la absuelven, porque quedó absuelta, no la liberaron por ningún motivo de pago de fianzas. En el momento en que regresa, tendría que haber regresado como presidenta y que ella reconvoque si es necesario, porque además en los tiempos que quedó hay un conflicto legal que está todavía en debate. Su periodo se vencía en octubre, sí, pero ahora está en discusión si se le restituye el tiempo que le quitaron, que son cinco años y medio los que estuvo detenida. Entonces, nosotros lo que queremos es que regrese la legalidad. Nosotros no nos vamos a pelear contra un juez, contra un tribunal o contra un magistrado que dicte una respuesta a ese tema. Uno. Pero el objetivo principal es la recuperación del sindicato. Una vez que nosotros logremos que por la vía legal establezcamos los mecanismos para estabilizar al sindicato, ya veremos qué procesos siguen. Yo no tengo ninguna duda, como sucede en este país, que tendrá que haber grandes acuerdos políticos para poderle decir al CENTE en su momento, señor, lo que está pasando contigo no le conviene a la nación. El Magisterio es una representación porque no dejamos de ser trabajadores del Estado. No está estable y es un conflicto muy serio que el Magisterio ha resuelto manifestaciones en muchos estados por conflictos diversos, más allá inclusive en algunos casos de los propios que tiene el interior del CENTE y la preocupación de la Asociación Maestro por México está enfocada hacia allá. La estabilización del sindicato para generar de ahí un proceso interno como tal de elección de dirigencia y que el que tenga más votos sea el que gane, no el que juntó y compró más delegados. No sé si me quede claro.